¿Qué es la fibrosis? Se sigue investigando para poder resolver el tema de la fibrosis. ¿Pero por qué se produce? Se lo pregunté a la doctora Olga Caracía. Hay muchísimas causas, muchísimas causas. Así que hay una que es la idiopática, donde nosotros sabemos que es una persona grande, habitualmente de 70 años, donde aparece un pulmón que se empieza a fibrosar, se cicatriza, o sea, se empieza a lastimar, pero no se sabe con qué. Por eso esa se le denomina idiopática. Sabemos que el perfil es un individuo de 60, 70 años para arriba. Nunca se da en uno joven. Y en lo otro entramos a pensar en muchas causas. Las enfermedades de tejido conectivo, que son sistémicas y que afectan el pulmón, entre ellos la esclerodermia, por ejemplo. Entramos a ver algunos medicamentos. Hay medicamentos antibióticos, medicamentos cardiovasculares, entre ellos el que más se usa y que puede producir es la miodarona, pero que, por supuesto, son reacciones propias de ciertos individuos selectivos. Entonces, habitualmente el cardiólogo cuando indica, porque no son dosis dependientes, cuando indica miodarona lo envía al neumonólogo para que el neumonólogo pesquise el inicio de una fibrosis pulmonar, porque lo podemos revertir. Medicamentos, trabajos, las neumoconiosis, el trabajar en las minas, que nosotros no vemos tanto acá, pero que en Buenos Aires sí, producen una lesión porque ingresa a un producto que inflama el pulmón y la lesión aparece 20 años después. No es a los fines de indemnización, es a los fines de entender que entró, él no se dio cuenta, aun cuando utilizan elementos de protección, porque también depende de la susceptibilidad del individuo. O sea, la lista es enorme y nosotros entramos a sacar y sacar las infecciones, las neumonitis, no las neumonías tanto, las neumonitis producidas por virus. Caso COVID, por ejemplo, también se habló de que quedaron muchos con residuos o con fibrosis post-COVID. Entonces, por eso que la enfermedad en pulmón del COVID se trata con corticoides, porque tenemos que desinflamarlo, porque si no le usas corticoides no se desinflama y evoluciona a la curación con fibrosis.